Deporte total No se hablaron No hubo wifi entre El defensor ecuatoriano Y el arquero Lo aprovechó con todo John Jairo Mosquera Que no había tenido actividad hasta ahora Media vuelta y adentro Con aroma a café Gana Royal Party Gol de Mosquera 30 minutos El sorprendente Royal Sale a la casa del Tigre Royal Party 1 Ronquecero